Música Permiso pido señores por si me vieran llorar Traigo penas en el alma que no puedo soportar Son penas mías no más Música Madrisa me cuenta cosas que en el vapor del rocino Se fueron los sueños míos Yo he visto morir el sol en los brazos de la tarde En silencio me responde que no de quejas a nadie Son penas mías no más Madrisa me cuenta cosas que en el vapor del rocino Se fueron los sueños míos Música Compadre negro que viva del cielo caiga una estrella Para alumbrar el camino para tu familia tan bella Son penas mías no más Música Madrisa me cuenta cosas que en el vapor del rocino Se fueron los sueños míos Música 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 Música